Me decían, y siempre es bueno escuchar a la experiencia, ¿no? Tiempo al tiempo. Y ahora aquí se están dando cuenta para muestra un botón. Nosotros rompimos relaciones en mi gestión con vigilancia porque ellos querían pagarse. Y nosotros no quisimos, mi consejo no quiso pagarse ese estipendio porque nosotros estamos levantando la cooperativa. Ahora pues que digan la verdad, ¿no? O sea, ¿dónde está el mentiroso? ¿Dónde está la persona que hizo mal? Para muestra un botón. Me asombra porque he visto en un programa, no sé si Despierta Guayalmerín, ahí a través de las redes sociales, he visto que hay una planilla, ¿no? Y la planilla está clara y ahorita con lo que me están mostrando, entonces ya no hay dónde perderse, ¿no? Ya se han cancelado ellos un estipendio, pero todo ilegal. Y no lo digo, no vamos a hablar de memoria. Aquí está la ley 356 y el Decreto Supremo de 1995, los cuales señalan, artículo 53, atribuciones de la Asamblea General Ordinaria. ¿Cuál es su atribución en su inciso noveno? Aprobar cuando correspondan las asignaciones para los consejeras y los consejeros integrantes de los diferentes comités. O sea, ¿quién aprueba estos estipendios? La Asamblea Ordinaria. Pregúntense ustedes, ¿ha habido asamblea? ¿Ha aprobado la asamblea para que se pague? Por otra parte, tenemos nosotros... ¿A no ser aprobado por la asamblea es totalmente ilegal? Ilegal. Están quebrando la norma. ¿Pueden pagarse a ustedes y después a ser aprobado por la asamblea? No, no, es como me digas, es prohibido. ¿Está incluido en el estatuto esto, doctor? Aquí quiero mostrar, el estatuto también señala claramente, el estatuto no puede estar primero en contra de la ley, ¿no? Y el estatuto también señala, dice, artículo 40, asignaciones económicas. Los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia titulares podrán gozar de asignación o compensación económica por la dedicación al desempeño de sus funciones de acuerdo a la realidad de la cooperativa incorporado en un presupuesto anual. Y, entre las funciones de la asamblea, la asamblea ordinaria es la que aprueba. Entonces, han hecho caso omiso, han quebrado el estatuto, han quebrado la ley, al que cuando ya veo este tema, que ya se han pagado, entonces han quebrado la ley, han quebrado el estatuto. Doctor, cuando dice el estatuto, usted se refiere precisamente en ese artículo de que es cuando hay una... como que si cumplieran a cabalidad, el trabajo puede haber esa reproducción, ¿no? Pero ellos han empezado una gestión reciente. Además, para acotar, doctor, la situación, ha habido declaraciones que han señalado que usted no habría dejado en buena situación económica la cooperativa. Entonces, ahorita, según esas declaraciones, entonces no tendría por qué incrementarse. Correcto, y ahí lo dice el estatuto, señala cuando goce de una economía estable. Si dicen que hemos entregado mi gestión, una cooperativa quebrada, una economía sin plata, entonces, ¿por qué se están pagando? Entonces, eso que juzgue la población, que juzguen los asociados, y ahí se están descubriendo las mentiras. Por eso decían tiempo al tiempo.